Muchas veces podemos haber escuchado hablar mucho acerca de Dios, podemos haber aprendido mucho acerca de Dios al leer la Biblia, pero eso en realidad no nos garantiza que tengamos una relación con Dios. Vamos a hablar un poquito de eso en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a CiberSauro, mi canal. Mi nombre es Hugo Vásquez. El libro de Job es un libro muy interesante. Al inicio del libro de Job nosotros podemos leer cómo Job era un hombre que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios mismo lo describe como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job vivía una vida justa y recta. Probablemente todo lo que Job sabía acerca de Dios lo había escuchado tal vez por tradición, por lo que había aprendido de sus padres. Había aprendido muchas cosas acerca de Dios y procuraba vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Conforme transcurre el libro, nosotros sabemos que Job es puesto a prueba. Hice algunos videos anteriormente sobre la historia de Job que ustedes pueden consultarlo. Los dejo en una tarjetita. Sabemos que Job es puesto a prueba. Enfrenta varias dificultades muy dolorosas, muy duras en su vida. En el transcurso del libro vemos cómo Job tiene algunas conversaciones con algunos amigos que llegaron a tratar de ofrecer una explicación de por qué de sus sufrimientos, pero obviamente estaban equivocados. Ellos adjudicaban al sufrimiento de Job en base a su pecado. Y al final sabemos que no es así. Pero al final del libro, en el capítulo 38 del libro de Job, vemos que Dios mismo se revela a Job. Dios se manifiesta, dice el libro, por medio de una tormenta, Dios de una tempestad. Dios se manifiesta a Job. Dios le muestra a Job todo su poder, todas las cosas que él ha hecho. Y de alguna forma le hace ver que Job no era nadie para poder pedirle a Dios razón de sus actos. Es muy interesante leer todas las cosas que Dios le dice a Job. Pero en el capítulo 42 de Job, vemos que Job le responde a Dios. Y esto es lo interesante. Job dice estas palabras. En el capítulo 42, los versículos desde el 1 hasta el 6, dice, Job respondió entonces al Señor y le dijo, Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas, que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste, y yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es el versículo interesante, el versículo número 5, donde dice, De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esto es muy interesante porque muchas veces Dios es alguien solamente de quien hemos oído. Alguien de quien hemos aprendido algo. Como Job lo reconoce, dice, Solamente de oídas había oído hablar de ti. Tal vez en nuestra vida también muchas veces solamente hemos escuchado hablar de Dios. Solo hemos oído acerca de Dios. Hemos aprendido acerca de Dios. Y puede ser que incluso tratemos de vivir una vida de obediencia a Dios. Puede ser que tratamos de vivir de acuerdo a aquellos mandamientos, de acuerdo a aquellas cosas que hemos aprendido acerca de Dios. Pero eso no significa necesariamente que tengamos una relación personal con ese Dios. Job le dice, En ese momento Job estaba teniendo un encuentro personal con ese Dios. Y Job dice, Y me arrepiento y me retracto de todo lo que he dicho. Ese texto me muestra algo interesante que Dios no es solamente un objeto de estudio. No es algo que tenemos que estudiar y tenemos que aprender. Dios no es solamente un conjunto de reglas sobre cómo tenemos que vivir nuestra vida. Dios más bien es alguien, es una persona con quien nosotros podemos relacionarnos. Es alguien con quien nosotros necesitamos tener un encuentro personal para poder decir, Como Job, más ahora mis ojos te ven. Y todo nuestro conocimiento de Dios debe llevarnos a profundizar más nuestra relación con Dios. Todo el estudio que nosotros hagamos de la palabra de Dios tiene que ser conscientes de que no estamos aprendiendo una teoría sobre algo, sino que estamos aprendiendo a conocer a alguien que es Dios. Todo nuestro estudio de la Biblia tiene que servirnos para profundizar nuestra relación con Dios. Dios no es un algo que debemos aprender, es un alguien a quien debemos conocer y con quien debemos profundizar una relación. Solo esa corta reflexión quería compartir con ustedes en este video. Gracias por siempre estar pendientes de los videos. Les invito a suscribirse al canal, a darle clic en la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que haya un video nuevo en el canal. Recuerden buscarme en las redes sociales, la página del Facebook, como Cibersauro, mi blog personal también que es cibersauro.net. Pueden seguirme en el Instagram también, en el Twitter, para estar pendientes de más contenido que estamos compartiendo en las redes sociales. Como siempre, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.